¡Vamos! Sé que el delirio siempre te gustó Y al otro lado se fue Ahora nunca es ese momento Y siempre te habrás de huir Y si no voy volvés a vivir Te gusta escapar de mí Cada que vaya atrás de ti No tengas miedo de sentir Que tu cuerpo no es cerca más a mí No tienes que fingir Solo díme y me déjame sentir No tengas miedo de sentir Solo díme y me déjame sentir Volviendo a tu cuerpo Poder esa luz para que salga el sol Miramos al espejo Atar mi cuello al lado de tu pelo No tengas miedo de sentir Y si no voy volvés a vivir Te gusta escapar de mí Cada que vaya atrás de ti No tengas miedo de sentir Que tu cuerpo no es cerca más a mí No tengas miedo de sentir Solo díme y me déjame sentir No tengas miedo de sentir No tengas miedo de sentir No tengas miedo de sentir Y si no voy volvés a vivir Que tu cuerpo no es cerca más No tengas miedo de sentir Que tu cuerpo te cerca más a mí No tienes que sentir Solo un hilo y el demonio se ríe No tengas miedo de sentir Solo un hilo y el demonio se ríe